Si ustedes son más de experiencias fuertes y no conciben las vacaciones simplemente en una playa tomando el sol, en España Directo también tenemos una propuesta que hacerles. Es más, en Terra Mítica, en Benidorm, pueden disfrutar un poco de todo. Hoy vamos a pasar un día divertido. ¡Sí! Desde Asturias y con ganas, el equipo de José, Ruth, Carmen y los Peques llega dispuesto a disfrutar. A Peque, ¡ay! Haciendo trampas, casi. Se está poniendo de puntillas. A ver, casi. Hoy vamos a intentar que lo pasen bien, que las vacaciones no son para ellos y son 15 días que tenemos y lo están pasando genial. Y como ellos, muchos valientes tiran hoy atracciones en las que volar y coger velocidad. ¿A qué estáis esperando todos aquí? El espectáculo de Hércules. ¿Con ganas? Sí, muchas. Sí, estas caras de ilusión esperan a Jesús. Este alicantino se convierte cada día en un Hércules griego desde hace seis años. Hércules, hoy te espero un día duro, ¿no? Sí, como todos los días. Hay que calentar, hay que prepararse bien y mentalizarse. Somos guerreras y bueno, tocamos un poquito el tambor, lo hacemos un bailecito con Hércules. Tras la lucha, a por más adrenalina. Si hay que subirse uno, se sube. Traductora y reportera de España Directo se van a salturar. Muchas emociones, pero también hay que reponer fuerzas. ¿Todo ti, María? ¿Cuál quieres? Yo quiero el perrito caliente de la Santa. Hoy es el cumpleaños de María. ¿Cuántos añitos cumple? Ocho. Pero vaya sorpresa que te han dado. Ya, ha sido muy chuli. Y nos hemos subido a un montón de atracciones. ¿Cantamos el cumpleaños feliz? ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Cumpleaños feliz! Demasiado calor, como para no mojarnos un poquito. Muy bien, mojados, mira. ¿Os habéis empapado? Calados, calados, pero se agradece con la calor. ¿Cómo se ha caído el agua? A cántaros. A secarse se ha dicho, y lo hacemos desde las alturas que he visto lo visto del verano al cielo.